En su participación de esta actividad del 15 de septiembre, la importancia que tiene de la actividad de la Madre. Hemos venido como ciudadanos a apoyar a nuestra gente, a protestar por un régimen dictatorial que tiene al país postrado en la pobreza, en la miseria, con desempleo, con más inseguridad y sin ninguna esperanza para los jóvenes. Por eso hemos venido a acompañar a nuestro pueblo a la calle, a decirle a este régimen dictatorial que las libertades fundamentales deben de respetarse. Las cosas que se escuchan aquí son, una de las cosas que exigen es la derogación de la ley especial del Bitcoin. Efectivamente, es una ley antipopular e inviable, que es un negocio para ellos, pero no para la gente salvadoreña. Esa es una imposición, el Bitcoin realmente es un negocio para una familia que no es la familia del pueblo salvadoreño, en donde se están gastando 200 millones de dólares del pueblo salvadoreño sin recibir absolutamente nada a cambio. ¿Y acerca de las nuevas reformas que se le quieren hacer a la Constitución de la República? Esas reformas es para entronizar un sistema dictatorial, en donde se atenta contra las libertades individuales, en donde se quiere entronizar la reelección presidencial, y en donde se quieren desconocer el derecho al agua y a la alimentación del pueblo salvadoreño. Hemos visto también el decreto de la Sala de lo Constitucional que avala la reelección del presidente de la República. Eso es totalmente inconstitucional, ya que nuestra Constitución señala la prohibición expresa de que no puede haber reelección continua. Muchas gracias, diputado.